Antes de empezar con el episodio, te tengo una gran noticia. En Marketing para Restaurantes desarrollamos un plan de marketing gastronómico completamente gratuito para tu negocio, para que tú entiendas cómo ser proactivo durante el año y aumentar tus ventas. Si lo quieres descargar, dale clic en el link de la descripción. Si tienes preguntas, escríbenos por WhatsApp y te atenderemos. Ahora sí, pasamos al episodio. Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de Marketing para Restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos, hoy es un día muy especial. Primero porque tenemos dos invitadas muy, muy, muy especiales que les voy a apretar en un momentico, pero también porque estamos por fin estrenando un nuevo espacio para el podcast de Marketing para Restaurantes. Es la hora también de pasar a un nuevo lugar donde podemos recibir a nuestros invitados más cómodamente y hablar todo alrededor del emprendimiento gastronómico. Y si el encuentro de hoy me encanta tanto es porque hoy les tenemos un testimonio extremadamente importante. Yo muchas veces en el podcast les he dicho también de competir con lo que se llama una buena narrativa de marca, de ser fieles de lo que ustedes han definido para su negocio. Y tenemos el ejemplo de una persona hoy, María, que nos acompaña con su socia, Clemencia, que es para mí un ejemplo de perseverancia en el sector porque, como se darán cuenta, María al iniciar su negocio se gozó un concepto muy diferente que, de hecho, no existe aparte de ella en la ciudad. La verdad es fe lo y punto y que ha sido extremadamente perseverante creando nuevas cosas, siendo muy nueva ahora y creando realmente un mundo alrededor de la comilla. Y es lo que yo hoy les quiero transmitir a través del testimonio de María para que ustedes entiendan que vale luchar por sus sueños, vale perseverar por lo que ustedes también sueñen en el futuro, tomando pasos obviamente muy estratégicos, pero creando valor para ustedes como para su cliente objetivo. ¿Listo? Entonces, como siempre, chicos, les invito a suscribirse al canal de YouTube, a calificarnos en el podcast, en Apple Podcast, en Spotify y, como siempre, hoy recibimos a nuestra amiguita María. Te debo presentarte, me encanta que estemos juntos, también que tenemos la pensada de Clemen con nosotros. A la jefe. A la jefe. Como te decía, pues, en esa pequeña intro y antes de la entrevista, me encanta que estés con nosotros porque eres una honradura, como se dice acá. ¡Ah, lindo! Y tuve la fortuna de trabajar juntos hace más o menos dos años y le cogí mucho cariño a tu marca. Y cuando yo pensé esos días a quién vamos a entrevistar, pensé en ti. Como, yo creo que hay más en tiempos como esos donde la economía está floja, de tener una persona que dice, chicos, aquí estamos, estamos todos en las mismas, la economía está más o menos, pero, ven, luchemos, es la hora de seguir adelante y qué rico tenerte como ejemplo. Gracias. Estoy muy feliz de estar aquí. Me alegro. ¿Qué te parece si empecemos con una pequeña introducción tuya, que conozcamos quién es María Clara y qué es Velo? Listo. Bueno, hola, yo me llamo María Clara, tengo 29 años, soy mamá, que es mi rol más importante de ahora, y tengo un restaurante que se llama Velo Waffles y lo tengo más o menos hace tres años y la marca como hace seis. Muy bien. Cuéntame cómo empezó, Velo, porque, como decía, en este momento, pues, cuando iniciamos, esta marca termina siendo un mundo y es muy bueno porque nos damos cuenta que no es solamente un producto, sino que es todo un universo que acompaña a un producto y que crea una infinidad de experiencias y productos. ¿Cómo inicio? ¿Por qué esta marca? ¿Y por qué también este nombre? Listo. Bueno, Velo empezó sin yo quererlo o sin planearlo mucho. Realmente fue como una idea de negocio que se nos dio a una amiga y a mí hace, uf, como en el 2017. Ella sí era cocinera, yo, muchos saben que no estudié ni cocina ni gastronomía, ni este es mi mundo, ni mi pasión. Ella sí era cocinera y tenía como una receta de waffles muy rica, me dijo, pues montemos, vendamos waffles, y yo listo de una. Hicimos una marca, hicimos unas cajitas, alcanzamos a vender como un año y eso se quedó ahí. Y cuando tenía que hacer la práctica de la universidad, yo estaba completamente segura que no la quería hacer en una empresa y nos dejaban hacerla en emprendimiento. Entonces yo dije, pues, ya tengo ahí como la idea del negocio, la voy a desarrollar. Y a la par que hice la práctica de la universidad, hice un diplomado en Eafit de gestión y creación de marca, que realmente siento que fue ahí donde creé como la marca como sólida y fuerte que es. Vendí por domicilios como dos o tres años, hacía todo yo como la mayoría de gente que empezamos, que empezamos muy chiquitos y la marca y la empresa pues como que va creciendo y vendía solamente como las cajitas de waffles. Siempre lo que a nosotros nos identificó y como nuestra propuesta de valor que nos diferenciaba, era que no eran los waffles normales, pues como el waffle clásico, sino que eran waffles de sabores, que hoy lo hemos llevado a un nivel súper gigante y creo que la esencia de fe lo sigue siendo la misma, pero la marca ha evolucionado demasiado. Ya como a los dos o tres años de estar vendiendo por domicilios, la gente me empezó a preguntar mucho como con qué me los puedo comer, no vendes toppings, entonces yo empecé a hacer como receticas básicas, las ponía y empecé a vender, no sé, el waffle de Nutella lo mandaba con Nutella y fresas, el waffle de yogur lo mandaba con cremita de limón y arándanos, y tuve la oportunidad en un momento de tener local propio y yo dije, voy a montar un restaurante, claramente sin saber en la vaca loca que me estaba metiendo, pero todo fluyó, o sea, todo se dio demasiado natural, día a día yo iba construyendo, iba creando, obviamente tuve personas que me ayudaron muchísimo en diferentes áreas, estuve con osadía en toda la parte de la carta y de los platos, que ellos fueron una clave súper importante en este proceso en cuanto al concepto en la comida, y bueno, apoyándome como de otra gente, como en las otras áreas de lo que era Felo. Y ya hoy somos un bar de waffles, ya lo llamamos así, donde todo, 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 absolutamente todo tiene que tener waffles. Yo quiero transportarme en el pasado y volver a encontrar la María Estudiante, que digo, en mi práctica la voy a estar emprendiendo, sin saber todavía que iba a ser un restaurante, pero si pudieses volver en esa época y decirle algo a la María Antigua, ¿qué le dirías? Te vas a montar en una montaña rusa, pero la más de todas, o sea, te vas a sentir o muy arriba, o muy abajo, o bien, estable. Encuentra lo que te hace, lo que te llena, lo que te hace mover, lo que te emociona, lo que tú dices, pues pucha, ¿qué nota? Porque no todas las áreas de la empresa te van a gustar, ¿me entiendes? O sea, obviamente con la parte de números, a uno le toca aprender, pero no es mi fuerte, o no es mi fuerte tanto como la parte del desarrollo de los platos, la mayoría de ideas las tengo yo, pero ya el desarrollo tengo como a la gente de cocina, entonces se encuentra eso que te mueve, y yo siento que a mí lo que me mueve es la parte de marca, que siento que muy desde el principio también fue a lo que más le metí, y me gustaba mucho, o sea, me salía muy bien, lo disfrutaba mucho, yo disfruté mucho el proceso de crear la marca, de personificarla, de cómo pensaría, qué diría, y me gusta mucho también la parte de la comunicación, que ahí como que se une lo que estudié, que fue comunicación social y periodismo, como que yo siempre decía, como que yo para qué estudié eso, y al final tiene todo que ver, ¿me entiendes? Entonces me gusta mucho la parte de comunicar, y siento que Felo tiene eso súper claro, y eso se ve y se siente, y qué más le diría a lo que tú dices, perseverancia, yo siento que uno de los retos más grandes es no tirar la toalla, porque hay muchos momentos donde uno dice, no quiero más, o sea, estoy mamada, no veo resultados, no estoy donde quisiera estar, las cosas no me están saliendo como quiero, pero yo pienso que también muchas veces, esas cosas que no salen como uno espera, son como desvíos que lo van llevando a uno, a donde uno tiene que estar, entonces constancia y hacerle, y hacerle, y hacerle, hasta donde uno quiera y le dé. Vamos a ver ese tema ahorita, pero antes de eso, tenemos un caso atípico, porque mira que la mayoría de las personas del sector que emprenden, son cocineros, o personas que cocinan bien, que montan la empresa, y luego en el camino se dan cuenta que necesitan marca, y tú desde el principio dijiste, yo soy marca, que vende comida, en ese caso, waffles, ¿podrías explicarme, ya que tú lo has estudiado, y te gusta ese tema, por qué para ti desde el principio fue importante la marca, que fue como ese pensamiento, de decir, yo no me mando a un restaurante, sin todo este mundo que yo he creado alrededor de él. Mira que como te dije ahorita, yo siento que, el proceso de fellow no ha sido, ni muy planeado, ni muy pensado, mira que yo ni siquiera sabía, que iba a terminar con un restaurante, porque, es que yo lo veía como, como lo que estaba haciendo en ese momento, pues como que voy a vender waffles, y, incluso Instagram no era tan, o sea, obviamente ya estaba muy de moda, ya la gente lo usaba mucho, pero no estaba tan fuerte tampoco el tema, de lo que son las marcas hoy, que hay marcas demasiado tessas, y demasiado personificadas, y marcas que conectan mucho, pero yo creo que, que es por eso, porque es el área que a mí me gusta, seguramente si fuera al revés, si yo fuera cocinera, y lo que a mí me apasiona es la cocina, también me hubiera enfocado, en el plato, en el waffle, y me hubiera pasado lo que a muchos les pasa, que es que después cogen la marca, y la, la revolucionan, pero yo creo que fue porque, es lo que a mí me gustaba hacer, y lo que me salía, no fue planeado, o sea, no fue como que, no voy a meter mucho, sí, las cosas en felos, y han ido dando súper naturalmente, pero sabes que, me gusta esa respuesta, te voy a explicar por qué, te lo comentaba antes de la entrevista, tú eres de esas personas, que yo siento, han visto su negocio, la oportunidad, de expresar quién es, tú no eres de punto, intencionalmente, pero el negocio, terminó siendo la extensión de María, de su personalidad, de cómo piensa, de lo que le gusta, a los perros, de mano, que los juegas, automáticamente, y también ese universo muy colorido, porque vemos en tu marca, una extensión de tu persona, sí, y nosotros, al entrevistar a tantas personas, durante los últimos años, nos dimos cuenta, que los negocios, más exitosos, pero, entendiendo como éxito, el hecho que ellos, se senten felices, porque hacen lo que les gusta, a pesar de los retos, y el tibajos, esas personas, son quienes, han conectado su ser, con su hacer, con su emprendimiento, y tú, haces parte de esas personas. Sí, mira que incluso, al principio, sí, siento que es una extensión de mí, pero siento que también, somos dos personas, súper diferentes, pues, obviamente, yo soy la que estoy, detrás, creando todo, entonces, obvio, Felo tiene gran parte, de mi energía, y muchas cosas, de lo que yo soy, pero yo recuerdo, que al principio, yo sí lo tenía, súper unido, entonces, Felo era yo, porque tampoco había, dejado muy claro, de verdad, quién era Felo, si Felo fuera una persona, entonces, yo empecé ahí, a mezclar un montón de cosas, por ejemplo, yo soy, a mí me gusta mucho, todo el tema de, libros, crecimiento personal, meditación, y yo me fui mucho, con Felo, con ese tema, y me acuerdo, que en algún momento, tuve una asesoría, con Sara Betancourt, y ella me dijo, no, no, es que, Felo no es esto, Felo no es, levántate y respira, Felo no es, saborea la comida, con los ojos cerrados, Felo es, alegría, felicidad, colores, estalle, pues como mucha comida, placer, entonces, siento que, en ese punto, yo supe que Felo iba a tener, muchas cosas de mí, pero que Felo era, alguien completamente diferente, a lo que yo era, exacto, sí, y ha ido creciendo, pero, pero sí, obviamente tiene que, hay mucha de mi energía, hay mucho de lo que yo soy, también como persona, y mi personalidad, completamente. Qué, qué bueno conocer, en esa transición, de pasar de domicilio, a punto de venta, y yo creo que punto de venta, luego a empresa, entendiendo que, yo me recuerdo, hace unos años, cuando trabajamos juntos, estaba en temas de finanzas, de recursos humanos, que han sido, esos grandes descubrimientos, de que no era solamente, marca de comida, sino que tenía, todo eso detrás, que teníamos que cuidar. Y yo creo que eso, nos pasa a muchos, porque conozco, varios casos de gente, que empieza así, las cosas sin planearlas, y se nos va creciendo, y se nos va creciendo, y uno dice, wepucha, a mí, ¿por qué nadie me dijo, que esto era así? Y evidentemente, no puedes hacer todo, pero sí tienes que conocer de todo, o sea, yo no me voy a dedicar, a hacer la contabilidad, a hacer todos los procesos, de empleados, pero sí tengo que conocer, un poquito, de todo lo que pasa, en el restaurante, entonces, sí ha sido, una cosa muy impresionante, pero, pero yo siento, que uno también, le va cogiendo el tiro, le va cogiendo el tiro, y el tiro a su negocio, de cómo quiere que funciona, y qué funciona mejor, dentro de esos primeros retos, yo me recuerdo, cuando éramos en su época, había eso también, de uno ser capaz, de transmitir, lo que somos, a través del equipo de trabajo, sí, desde el tema, de personalidad, de lo que yo me sueño, cómo hago, para que mis meseros, o incluso la cocina, también, logren hacer eso, qué tan fácil, o difícil ha sido, cómo es en este momento, sientes que ha sido, un logro, o es un trabajo constante, cómo lo percibes, y cómo es un reto, y siento que, muchos de los que tenemos, restaurantes, o estamos en este gremio, concordamos en eso, el personal es un reto, y más en este gremio, que la gente, pues se ve de todo, y se ve muy poco compromiso, o sea, es muy difícil, encontrar personas, realmente, comprometidas, y que se pongan la camisa, y digan, esto es mío, eso también es trabajo de uno, claramente, uno tiene ahí, un papel y un rol, demasiado importante, si ellos ven, que tú estás ahí metida, que tú estás dando tu 100%, que a ti todavía, te importa tu empresa, porque también, hay restaurantes, o negocios, y no estoy diciendo, que uno es bueno, o el otro es malo, son diferentes realidades, donde el dueño, simplemente, va, revisa, si es que va, o tiene pues como encargados, entonces de pronto, yo pienso que, esa creación del equipo, y que tan comprometidos están, eso también viene mucho de uno, ha sido un reto, yo cada que vuelvo, y consolido un equipo, digo, este es el mejor equipo, que yo he tenido, estamos súper bien, y a los días, no, renunció tal, se fue tal, pero no entiendo, en qué momento, si todo estaba súper bien, en este momento, imagínate que somos cuatro, normalmente somos seis, y en este momento, estamos cuatro, pero siento, que son cuatro personas, que, fue pucha, de verdad, tienen la camiseta puesta, completamente, y siento que eso ha sido, una de las cosas, que me ha ayudado, en los momentos, donde digo, no quiero más, quiero cerrar esto, y ya, porque, tienen la camiseta puesta, y sienten, que fe lo es de ellos, y yo se los repito mucho, yo se los repito mucho, yo les digo, puede que yo haya sido, la que haya creado, este lugar, y la que esté detrás, haciendo que todo ande, pero si ustedes no estuvieran acá, estas puertas estarían cerradas, entonces, no soy yo, somos todos, y muchos son ustedes, entonces, yo siento que, que crear equipos, que estén comprometidos, que tengan la camiseta puesta, que sientan que, si a la empresa le va bien a ellos, les va bien, que eso es otra cosa, yo hablo mucho con ellos, y yo siento que, muchas de las personas, que trabajan, sienten que, son explotadas, porque eso pasa en muchos, los restaurantes, todavía, hay un liderazgo, muy, dando vueltas, todavía hay un liderazgo, muy autoritario, y son cocinas, tú sabes como es, no digo que en todas partes, pero siento que, en feo, yo he sido muy humana, y eso me sale, no es como que, voy a ser humana, no, eso es parte de mí, y siento que eso ha sido, una gran, una gran pieza, o una gran clave, en, con el tiempo, ir encontrando gente, que, que le meta conmigo, porque eso es lo que necesito, porque yo no tengo socios, yo estoy sola, y eso también ha sido un reto, gigante, gigante. ¿Te refieres al, al hecho de tú, tener que asumir, todas las decisiones, y consecuencias? Todo, y no solo las decisiones, sino que, mira que tú, no te puedes quedar quieto, si tú te quedas quieto, el restaurante se queda quieto, o por lo menos, así ha sido en mi caso, porque pues, yo tampoco llevo mucho tiempo, yo llevo, con el restaurante, vamos a cumplir tres años en junio, entonces tú todo el tiempo, tienes que estar haciendo cosas, que la estrategia, que cómo vamos a hacer con esto, que las creadoras de contenido, que la pauta, que el día de la madre, que el día de la mujer, que los costos, que hay que revisar proveedores, o sea, son demasiadas cosas, y hay momentos donde, literalmente, mi cerebro, se desconecta, y dice, no quiero más, o sea, estoy cansada, entonces, eso ha sido, un reto, como te digo, súper grande para mí, gracias a Dios, en este momento, en el restaurante, el equipo que tengo, me apoya mucho, en el día a día, que es lo que pasa en el restaurante, que se dañó esto, que no llegó, que se incapacitó, como lo que va pasando, en el día a día, en este momento, tengo un, empezó siendo cocinero, después fue líder de cocina, tú lo conociste, y ya es casi que el líder del restaurante, y ese man, José ha sido, yo le digo a él, mi salvación, o sea, nadie es indispensable, pero tú sí, por favor, nunca te lo andas, yo le digo así, porque en él, me he podido apoyar muchísimo, pero, ya en todo lo que hay, como detrás de bambalinas, ha sido muy duro, muy duro estar sola, yo me sueño un socio, pero también sé que, eso tiene que ser con mucho cuidado, porque, así como es de duro estar solo, también es duro tener un mal socio, o una sociedad que no funcione, pero bueno, la hija acaba adelante. el tema de hacer es un tema, se va a complejo, pero lo que me parece muy interesante contigo, es que estás, creo que a través de ese crecimiento tuyo, has logrado, creo que comprarte una cierta libertad, a través de tu manera de ser, y me voy a explicar, hace más o menos, cuatro o cinco episodios, hablamos de los, los tres tipos de esclavitudes, que existen en los restaurantes, esta es la financiera, la operativa, y la mental, y al día de hoy, siento que tus capacidades humanas, blandas, te han permitido liberarte, de la esclavitud, operativa, completamente, eso es muy teso, porque ya con eso, tú puedes tener el tiempo también, de ver el tema administrativo, de prestar atención a tu crecimiento, a tu marketing, y pensar, si no, no podría, si no, y creo que, eso que dices, de la parte operativa, quita mucha energía, mucho tiempo, porque todos los días pasa algo, no tiene que ser algo gigante, pero todos los días en el restaurante, pasa algo, y si tú estás ahí pendiente de eso, no vas a estar pendiente de las otras cosas, y yo siento bien, que ahí también hay algo demasiado importante, que a muchos nos cuesta, y es delegar, o sea, hay que confiar en las personas que tienes en la empresa, porque si no, si tú vas a querer seguir haciendo todo, que a veces a mí me pasa, yo digo, ¿será que si no vamos a ser bien? Tengo que confiar, y si después hay errores, vamos a sentarnos entre todos, mirar y ver después, cómo lo podemos hacer mejor, pero, delegar y confiar en las personas que tienes en tu equipo, es demasiado importante, porque si no estás solo, estás solo, y demasiado, me encanta eso que dices, porque hay que ir tratando de, que puedo ir soltando, que puedo ir soltando, hasta que ya quedes, con lo que es, lo más, importante, me encanta, hablemos de esa tercera esclavitud, la llamamos la mental, y la mental nos referimos al hecho que, de pronto el emprendedor, no tiene la capacidad de poder todavía, disociarse mentalmente del negocio, porque sabe que si se desconecta mentalmente, las cosas caen, ¿cómo te has sentido con esta relación con el negocio? A mí al principio, me pasó mucho eso, pero no lo veo como algo malo, sino como algo demasiado positivo, y es que, cuando tú abres un restaurante, tú tienes que estar ahí, tienes que estar ahí, porque es que apenas estás empezando, mira que yo llevo tres años, y yo todavía les digo mucho, nosotros seguimos organizando, nos seguimos estructurando, nos seguimos estandarizando procesos, seguimos, y va a seguir, durante mucho más tiempo, entonces al principio, yo estaba ya 24-7, yo abría, cerraba, barría, cerraba caja, atendía a los clientes, y yo pienso que tiene que ser así, pero, llegó Milagros, que es mi hija, hace un año y medio, y siento que ella, me ha ayudado mucho a eso, porque yo ya no tengo el mismo tiempo, yo ya no puedo irme pa' Felo, seis horas todos los días, yo tengo que tener el tiempo demasiado organizado, y obviamente en ese momento, mi prioridad es Milie, entonces, cuando yo no estoy con ella, yo saco tiempo pa' Felo, y las cosas han seguido funcionando, obvio, hay cosas que se ponen más lentas, o hay veces, los resultados no son tan buenos, porque como te digo, yo siento que uno acá, tiene que estar buscando, por dónde, por dónde, qué más hay que hacer, cómo lo podemos hacer, qué podemos hacer nuevo, qué es lo que está en tendencia, cómo le llegamos a más personas, pero siento que Milie, me ha enseñado mucho eso, ya no tengo, y gracias a Dios, ella llegó, no cuando yo estaba abriendo, sino cuando ya, ya habíamos salido, como un poquito a flote, porque si ella hubiera llegado al principio, claramente la historia hubiera sido súper diferente, pero ella llevó, ella llegó casi al año y medio, de que Felo ya hubiera estado abierto, entonces, ya todo estaba como un poquito más calmado, y ya yo podía dedicarme a ella, y después otra vez empezarle a dedicar tiempo a Felo, pero mira que yo ya estoy tranquila con eso, o sea, yo ya no tengo que ir todos los días, ni siento esa necesidad de estar allá, porque entonces todo va a salir, no, es como yo te digo, entregar y confiar en la gente que tú tienes en el equipo, ahí operando, exacto, pero así donde era, te voy a explicar por qué, la esclavitud mental muchas veces, es cuando el emprendedor pone su propósito de vida en su empresa, y pasa si llega en tu vida, donde llegó tu hija, y eso recontextualiza todo, la llegada de una hija, de una pareja, construir una familia, como lo que verdaderamente construye la vida humana, y yo creo que nuestra generación está muy enfocada en trabajo, emprendimiento, sobre todo los emprendedores, como este, exacto, y llega ese acontecimiento en la vida, donde uno se dice, wow, ¿dónde estuve? Sí, tengo que trabajar, sí, tengo que generar recursos, sí, tengo que defenderme, pero mi propósito va mucho más allá que eso, entonces la empresa termina siendo, pasa de ser acá, en nuestra prioridad, a la herramienta para sustentar mi familia, ese emprendimiento, es mi extensión, yo la utilizo también para crecer como persona, y para aportar valor, pero es una rama de mi vida, más no toda mi vida. Es un proyecto, es un proyecto más de los que puedo tener, porque sé que no es lo único que yo voy a hacer en mi vida, todo arrancó por ahí, y como te digo, todo se dio muy natural, es que el proceso de fe lo ha sido obvio, con sus subidas y bajadas, con sus retos, con sus días malucos, pero todo se ha dado muy naturalmente, y ha fluido muy bien, entonces, es un proyecto, no es mi vida, pero también está bien, que, pero también, es que no sé, yo ahí tengo un tema como, a mí al principio me hacía mucho ruido, como que, huepucha, tengo un restaurante, y no es mi pasión, porque eso yo lo tengo demasiado claro, mi pasión no es la cocina, mi pasión no es, pues no es este gremio, eso está súper claro, y a mí eso me producía mucho ruido, y mucho, como mentalmente, mucho conflicto, pero después en terapia, mi terapeuta me dijo algo, que me hizo mucho click, y fue como que, puede que tu, que tu pasión no sea la cocina, pero sí las empresas, y realmente, yo siento que a mí sí me va muy bien en eso, a mí me encanta la parte de marca, de comunicación, pero también, siento que me he desenvol, es que he desenvolvido, desenvuelto muy bien, en todo lo que es tener una empresa, vuelvo y digo, con sus retos, no crean que yo todos los días, me levanto feliz, a ver cómo van los números, la contabilidad, no, pero, él me dijo eso, y a mí me hizo como, huepucha, sí, y es un proyecto más, de los que, yo puedo tener, porque no es, no es lo principal en mi vida, me encanta, cero, ser empresaria, exacto, y puede que después haga otra empresa, de pronto que se alinee más, a lo que ya, de verdad, yo soy, que yo no soy, la cocina, ni el gremio, ni el gremio gastronómico, entonces, siento que eso también ha sido, muy positivo, así, hay veces me sigue haciendo, como ruido mental, sé que es una parte de mi vida, y obvio me estreso, y obvio me tiene que dar plata, porque pues, finalmente también los negocios, son para eso, y también es parte, de mis, de mis entradas económicas, pero, pero eso sí lo tengo muy claro, no es todo en mi vida, no es todo en mi vida. ¿Cómo es ser mamá, de una resen nacida, pues ya lleva un par de años, cerca en el medio, y tener un restaurante, en cuanto a rutina, ¿cómo es? Ay no, ha sido tan lindo, sí, sabes que antes de que, cuando yo quedé en embarazo, y antes de que Mili naciera, yo traté de dejar, como la mayor cantidad, de cosas resueltas, y obviamente, pues en el restaurante, saben que uno acaba de tener un hijo, entonces no lo molestan a uno, para nada, y ellos resuelven, y yo confío, ha traído sus cosas buenas, por ese, por ese lado, que te digo que, he aprendido a soltar, y a confiar en las personas, que están en mi equipo, pero obviamente, también a veces, ha sido muy duro, porque, hay momentos, donde sí necesito, meterle más tiempo a Felo, pero está milagros, y yo tengo ayuda, y mi esposo es, súper presente, todo el tiempo, y los abuelos, o sea, yo he tenido una red de apoyo gigante, pero igual, hay momentos, donde sé que necesito, más tiempo para Felo, pero no, no pueden, entonces, el tiempo que me voy para Felo, que son por ahí, dos, tres, cuatro horas, estoy, completamente metida ahí, y me ha tocado mucho, aprender a priorizar, o sea, de verdad, en este momento, que necesita Felo de mí, que es lo más urgente, si necesito vender más, si necesito organizar, la parte de, de costos, que eso fue algo, que mira, después de tres años, me tocó sentarme, y decir, qué está pasando, o sea, necesito revisar, de verdad, si estoy haciendo bien los costos, revisar proveedores, entonces, me he vuelto, he aprendido a ser muy organizada, con las prioridades de Felo, pero como te digo, uno lo, lo aprende a manejar, o sea, todo lo que va llegando, uno le va cogiendo el tiro, entonces, hay momentos, donde digo, escucha, necesito sentarme a hacer esto, necesito hacer este video, necesito ir a hacer, pero lo he aprendido a surfear, lo he aprendido a surfear. Hablamos de, 2.024, yo creo que ya no es sorpresa para nadie, este año está muy complejo, yo pensaba que 2.023 era malo, pero 2.024 es como, un escándalo más alto, y hablando con muchos restaurantes, incluso hace, hace dos semanas en Cali, con, con, Branny de Acudrez, que nos compartía aquí en Cali, el consumo de restaurantes, con pano el año pasado, haya bajado del 28%, y a nivel nacional del 20%, que es enorme. ¿Cómo ha sido este año? ¿Cómo te has sentido? También dijiste, bien, este año está, cuéntame cómo estás. Sí, este año ha estado duro, ¿para qué te voy a decir? Que no sé si, Siento que, a ver, ahí, esto lo hablábamos antes de empezar el, el, el podcast, y es que, nosotros hemos tenido un reto muy grande, y es la ubicación de Felo, que te decía, ha sido un reto, pero ha sido también un punto muy positivo, Felo está en un lugar, que no es muy transitado, donde no pasa mucha gente, no se ve desde la calle, está como mal metidito, y eso ha sido un reto desde el principio, obviamente el primer año es la moda, entonces uno cree que ya, coronó, pero ya después que el negocio se estabiliza, ya habíamos detectado que el punto en el que estábamos, no fue muy estratégico, no fue muy estratégico, porque claramente, pues, más gente te tiene que ver, para que haya un crecimiento más rápido, para que más gente te conozca más rápido, entonces eso ha sido algo que siempre ha estado ahí, pero también, sé que no soy la única, este año ha estado, compli, ha estado compli, nos hemos tenido que mover, recortar personal, como te decía, éramos seis, ya somos cuatro, pero hay que seguir moviéndose, uno sabe hasta dónde da, yo gracias a Dios no he llegado al punto donde digo, no tengo con qué pagar, o estamos ya hasta acá de las deudas, no hemos llegado hasta allá y estamos lejos de llegar, pero sí se ha sentido la diferencia en ingresos completamente y en gastos, todo el mundo dice, ay, si todo está muy caro, es que todo está muy caro, de verdad, y yo lo he sentido mucho con la empresa, todo está muy caro, entonces hay demasiados gastos, y los ingresos están difíciles, o sea, de verdad hay que empezar a buscar otras rutas y otras maneras de que llegue más gente y de vender más y de conectar más también, que yo siento que esto hace mucho parte del tema de marca y es fortalecer la comunidad, porque una vez la gente esté conectada con lo que tú eres, no tanto con lo que tú vendes, siento que ahí puede ser un punto de partida para suavizar un poquito como en lo que estamos este año, entonces... Me gusta, me gusta mucho, él es una excelente invitada, porque se abre el tema y las respuestas nos abren más caminos, es muy bien, mira que tocase dos temas, es las ventas más o menos, en la ubicación estamos como entre comillas desfavorecidos, porque no estamos en un lugar muy transitado, aunque ese lugar tiene potencial en el otro melleno plazo. Sí, completamente. Pero yo te veo a ti y veo como una marca proactiva, que el logro supo compensar esta falta de ubicación estratégica con mucha proactividad, estas proactivas en redes sociales, hay buen contenido, hay mini campañas, me recuerdo el año pasado creo que hiciste unos videitos súper bacanos, él es muy innovadora, creas nuevas cosas, entonces yo aquí lo pongo en contexto porque, listo, no todos tenemos la fortuna de tener la ubicación perfecta, pero eso no quiere decir que no puedes tomar acción, y eso se llama ser un lugar de destino, y para ser un lugar de destino tenemos que crear buenas excusas. Sí, y me voy a volver un poquito al tema de la maternidad, y cuando estaba en el posparto, pues yo ya no me podía sentar a crear, a sacar ideas, a sacar contenido que conectara, y eso me dio súper duro, porque yo sabía que yo no me podía quedar quieta, entonces mira que el año pasado fue un año donde tampoco estuvimos muy arriba, pero siento que fue un año de organizarnos internamente como empresa, porque yo no tenía el tiempo de hacer lo que hago bien en Felo, y es todo el tema de redes, de comunicación, de ideas, de estrategias, pero este año que ya salí un poquito como de el primer año de la maternidad, que es muy demandante, me he vuelto a conectar mucho con eso, y como marca, mira que Felo tiene una esencia muy clara desde el principio, pero Felo ha evolucionado también mucho como marca, incluso hasta el año pasado me volví a sentar, le volví a hacer un refresh, volví a decir listo quién es Felo hoy, o sea, qué le gusta, qué piensa, qué haría, todo lo de la personificación que hablábamos ahorita, y desde ahí ya como que dije listo, me voy a volver a conectar, no siempre estoy conectada, no siempre estoy creativa, he tenido muchos momentos de bloqueos, y cuando las cosas no están tan bien, yo siento que a mí eso me afecta, entonces no me siento tan motivada, pero he tenido que aprender a, no importa el resultado, le voy a seguir metiendo, y lo voy a disfrutar, que eso es algo que se nos olvida también, estamos demasiado metidos en, hay que producir, hay que vender, hay que, y al final del día como que, estoy haciendo, 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 y no estoy disfrutando nada, y también es el trabajo, ¿me entiendes? Entonces, ya este año dije listo, me voy a volver a conectar, voy a disfrutar cada cosa que me haga, cada edición especial, el nuevo menú que sacamos este año, así sea un post, lo que sea me lo voy a disfrutar, y, y ya este año siento que, que, le he podido dedicar más tiempo, a eso de marca, para que la gente, se conecte, y llegue al lugar, y haga la compra, que es lo que también, estoy buscando, obviamente, porque es un negocio, no es, no es una marca, que depende del aire, ¿me entiendes? es una empresa, y como te decía ahorita, buscando también, nuevas formas, y qué es lo que está funcionando, hoy, para crear esa comunidad, fortalecerla, y que la gente, llegue después. Hablamos de eso, de crear la comunicación, entonces, de bien antes de empezar, no me mencionabas, que, ustedes ya, entienden, que en Instagram, se ve más complicado, para crear comunidad, que tenemos que evolucionar, en la comunicación, y para nosotros, desde marketing, para restaurantes, es un tema, que no hemos desarrollado, mucho todavía, que es la transición, de pasar de la red, en Instagram, en la red TikTok, ¿sí? Afortunadamente, en la próxima semana, vamos a, a entrevistar, a Jimena Hoyos, de la bocadería, que yo el paso, con la que, con quien nos hablaba, hace poquito, te quería preguntar, tu opinión sobre eso, porque, recomendarías, a los restaurantes, ahora, no solamente, pegarse de Instagram, sino también decir, hay otra red, que es TikTok, pero cuidado, TikTok no funciona, igual que Instagram. Tal, y estoy demasiado nueva, en esto, pues no, no crean, que soy experta, cero, o sea, esta semana, tuve la primera reunión, para que Jimena, me asesore, con todo el tema, de TikTok, porque, yo personalmente, María Clara, no me meto a TikTok, yo soy fan de Instagram, pero como marca, Instagram ha cambiado demasiado, o sea, yo no sé qué pasa, está muy difícil, llegarle a más personas, no le sales a nadie, y pues, tú puedes hacer cosas muy bacanas, pero si la gente no las ve, pues no estás haciendo nada, finalmente, entonces, yo dije, este año, we pocha, no, Instagram no, no, esto no, algo está pasando, yo no sé si es el algoritmo, no sé, y, eh, Jime, que yo estudié con ella, en la universidad, y, le he hablado un montón de veces, pa, Jime, necesito a alguien de contabilidad, necesito una contadora, necesito recursos humanos, ella me ayudaba mucho, y yo la sigo, pues desde que ella empezó, eh, yo vi que ella estaba súper activa, con TikTok, y haciendo unos videos súper bacanos, y mi esposo también me dice un montón, amor, TikTok, TikTok, y mucha gente, como que feló, es muy TikTok, y puedes hacer contenido muy bacano, y puedes sacar muchas cosas, y apenas esta semana me senté, porque, eh, yo siento que ya TikTok es la plataforma, y eso me lo decía Jime, hay mucha gente, climi, hay mucha gente que piensa, que, que en TikTok la gente no compra, pero sí se ha vuelto una plataforma, es el nuevo buscador de Google, eso es lo que me decían ellas, ya la, tú quieres ir a desayunar, buscas en TikTok, bronch, quieres ir, quieres cosas para skin care, skin care, y te va a salir todo, y la gente sí está comprando por ahí, y siento que ya, antes, creábamos comunidad por Instagram, yo sí, yo ya veo más Instagram como una vitrina, que esto te lo decía ahorita, todo es más producido, las fotos son más lindas, eh, cámaras profesionales, eh, las fotos del menú, y, y todavía da para hacer videitos, pues, como chéveres que conecten, pero yo siento que TikTok es una red ya como más, donde te permite ser más tú, no tienes que, no tiene que estar todo como tan curado, tan producido, la cara humana del negocio, sí, también, eso entra dentro de eso, y mostrar lo que hay detrás, es que Instagram es como lo que hay delante, como lo que vendes, exacto, es la vitrina, yo siento que TikTok es más lo que hay detrás, y eso conecta demasiado a la gente, demasiado, la gente quiere ver qué pasa en un día, qué te pasa, qué problemas hay, qué tienes que resolver, el tema de los empleados, a la gente le encanta el chisme, y TikTok es para eso, y entonces ya lo que tú haces, es como mandar gente de TikTok a Instagram, de Instagram a TikTok, porque no es el mismo tipo de contenido, eh, entonces, yo apenas voy a empezar, ya me, empezarán a ver por ahí, y a ver mi voz, porque era algo que no era capaz de hacer, eh, pero, para allá vamos, yo siento que para allá vamos, vamos a hacer seguimiento, y hay que, sí, hay que intentarlo, y lo que tú decías, si la cara del negocio puede salir, mucho mejor, mucho mejor, porque, ya las marcas que no estén, personificadas, se dice así, siento que, tienden a, a ir bajando, porque ya la gente está buscando, es más como conectar desde otro lado, no solo desde el producto, desde lo que vendes, exacto, porque hay miles de restaurantes, que venden platos, pero que más les vas a ofrecer, muy teso, porque, al mismo tiempo, mira que, una de las intenciones, de crear empresa, es delegar, delegar, se entiende por delegar también, uno no siempre, ser conectado al negocio, y al uno poner la cara del negocio, en TikTok, creas una dependencia, sí, presencial, y de cara del negocio, que ha sido para él, de hecho, y lo confieso, en marketing para restaurantes, yo sigo sufriendo con eso, porque, yo digo, yo no quiero ser la cara de mi negocio, pero soy la persona que entrevista para mi negocio, pero tú sí lo eres, exactamente, 300%, pero también has ganado mucha experticia, obviamente, porque estás escuchando demasiados testimonios, y demasiadas cosas, es imposible que no, así es, y Bin, sabes yo también que siento que, todos los negocios son súper diferentes, y hablando pues más como de restaurantes, hay restaurantes que uno ve muy lejos, porque son muy vitrinudos, tú ni siquiera sabes quiénes son los dueños, o sí sabes, pero los dueños nunca están por ahí, porque todos son fotos muy producidas, muchas fotos de los platos, del lugar, pero hay restaurantes y negocios que sí dan para eso, ejemplo, Felo completamente, y como yo te decía ahorita, de pronto hay gente que me ve y dice, ay, esa es la dueña de Felo, yo todavía no he puesto, no me he puesto así como Jimena, pues, por ejemplo, que lo hace demasiado bien, pero hay restaurantes que sí da mucho para que digas, pues listo, soy yo, Felo soy yo, yo soy la que estoy detrás, la que hago todo, y si uno lo puede, lo quiere hacer, pues excelente, todo hay que ensayarlo, todo hay que ensayarlo. Y se le percutan ventas y tranquilidad para la empresa, también es un beneficio, es una estrategia. Y lo que tú decías ahorita que de pronto eso lo puede como esclavizar a uno, hay que encontrarlo en punto medio, como todo, y cogerle el tiro, como yo digo. Que es como hacer la diferencia entre vivir en las redes sociales y obrar en las redes sociales, son cosas muy diferentes, hay unos que viven, otros que lo utilizan para trabajar. Exacto, y siento que no, porque por ejemplo la marca personal, si tiene que estar, huepucha de lleno, porque eres tú la marca, pero en este caso, Felo es la marca y yo soy la que estoy detrás, entonces siento que es más difícil que se me vuelva eso, de que voy a estar ahí metida todo el tiempo, y que esclavitud, y que no, es más fácil, es más fácil llevarlo, si organiza uno con los contenidos, qué voy a hacer hoy, cuándo lo voy a grabar, y hasta ahí, otra cosa, hacer marca personal, que esas personas sí tienen que estar todo el tiempo ahí, y son ellas, ellas son la marca. Muy bien, pues yo creo muy contento con esa conversación, no sé si te gustó, me alegro, me alegro, ya que ahora tocamos varios temas, los inicios, tu transformación también de emprendedora a mamá, muy importante, y esos retos que vienen, y también yo creo que el valor de la marca, que ahora se transforma en innovación, y sobre todo en comunicación. Tenemos una comunidad de personas en México, en Estados Unidos, España, Perú, Chile, etcétera, Colombia, obviamente, ¿qué les quisieras decir, a los emprendedores y astronómicos, que te van a escuchar? Tú me haces esa pregunta, y yo siento, como si fuera aquí, la experta de los restaurantes, que incluso, cuando me invitó, yo le dije, Bim, yo siento que tú, entrevistas a gente muy teza, y que sabe mucho, y yo soy teza, en lo mío, pues, tampoco me la voy a tirar acá, de muy víctima, pero yo no soy experta, o sea, sigo aprendiendo. Sabes mucho de lo que tú crees, tienes muchas cosas. Sí, 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 y Felo me ha ayudado mucho también a eso, a quitar muchas inseguridades, porque finalmente, yo las estoy proyectando, porque soy yo la que le estoy metiendo mi energía, obvio, he aprendido muchas cosas, y soy teza en unas cosas, y en otras no, pero, pero, para responderte esta pregunta, sí quiero decir, como que, sigo aprendiendo, sigo aprendiendo, sigo siendo aprendiz, me sigo organizando, sigo cagándola, pues, porque, son demasiadas cosas nuevas, pero entonces, ¿qué les diría a los emprendedores? Uno, tener muy clara la idea del negocio, estamos sobresaturados, y ahorita antes de la entrevista, te decía, wepucha, demasiada gente está abriendo restaurantes, no, no, o sea, no es así, no es como que, ay, tengo una plata ahí, abramos un restaurante, que eso da demasiada plata, pues, sí te puede dar plata, obviamente, pero no es así de fácil, y no es así de campante, como que, tengo una plata, abro un restaurante, no, entonces, primero, tener una idea de negocio, súper clara, y diferente, que yo siento que eso sí lo tiene Felo, y eso sí, me puedo dar los aplausos, porque no queremos más de lo mismo. Han destacado. Sí, o sea, una idea de negocio diferente, innovadora, que, que vean también que hay público para eso, que eso también ha sido, ¿me puedo extender un poquito? Por favor, por favor, que eso también ha sido un reto, en Felo, que sí, es muy innovador, muy bacano, no hay más de esto, en Medellín, no sé si en Colombia, yo creo que tampoco hay como un bar de waffles, como el concepto que tenemos, pero ha sido difícil, encontrarle el público, crear mercado, total, porque, tú le dices a una persona waffles, y lo primero que se va a imaginar es, helado, frutas, es como lo que hay aquí, y qué pasa, yo cogí el waffle, y lo llevé a un, una hamburguesa, o una pizza, todas cosas que uno dice, como que, que no entiendo, una cazuelita, una pizza de waffle, un sánduche de waffle, entonces, ha sido difícil, como, posicionarnos, en la mente, de los consumidores, que, sí, tú puedes almorzar con waffle, y vas a quedar súper bien almorzado, o sí, puedes desayunar con waffle, no tiene que ser todo, con helado y con frutas, entonces, como redondeando, una buena idea de negocio, pero también, que haya público para eso, no todo tiene que ser de nicho, pero que si tú digas, casi que estoy satisfaciendo la necesidad, pues, ¿me entiendes? Porque bronch, hay miles, cada vez más, pero que estoy ofreciendo yo de diferente, y, constancia, acá es muy fácil tirar la toalla, es muy fácil tirar la toalla, hay mil momentos, donde uno dice, no, quiero más, o sea, quiero cerrar esas puertas, y coger monte arriba, literal, constancia, que si uno cree en lo que tiene, algo bueno va a salir, y si al final, no sé, huepucha, el negocio no dio, tuvimos que cerrar, uff, uno aprende demasiado, esto es una escuela, pero, total, para todo, recordar que no es la persona que quiebra, es la empresa, exacto, exacto, mira que yo de pronto, en los momentos donde la vi muy peluda, yo dije, y si me toca cerrar, y eso me generaba mucho eso, porque, lo siente uno como un fracaso, y no es un fracaso, yo ya hice las paces con la idea de que, así como esto puede estallar, y podemos seguir creciendo, puede que no, porque en este momento las cosas están inciertas, ¿cierto? Pero yo ya hice las paces con eso, porque a mí Felo me ha aportado, pues, de verdad, mucho de lo que yo soy hoy, Felo me lo ha dado, o sea, uno se construye muchísimo, y se, yo le digo mucho a los empleados eso, el trabajo lo edifica uno, y lo va como moldeando, no solamente en la parte profesional, sino en la personal, o sea, tú sí o sí tienes que ser mejor, es como un hijo, o sea, tú sí o sí tienes que ser mejor para tu hijo, y eso me ha pasado a mí mucho con milagros, yo sí o sí tengo que ser mi mejor versión para ella, es igual con Felo, sí o sí tienes que ser tu mejor versión, para que eso sea lo que tú quieres que sea, entonces, constancia y, hacerle, 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 no quedarse quieto, no quedarse quieto. No es para que la gente llegue. No, 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 eso no pasa, no, 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 la gente no va a llegar sola, por ningún motivo. Muy bien, María, gracias por todo, todo tu conocimiento, por tu intervención, con el que más te publicaremos el podcast dentro de 15 días, aproximadamente, te compartiremos obviamente la, la, el episodio, y todo lo que vamos a sacar de ese episodio, y chicos, a ustedes también por acompañarnos, espero que el espacio les gustó, la presencia de Clement también, y María, y nos veremos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de marketing para restaurantes. Un abrazo.